Porque llegó el momento que yo esperaba para decirte la verdad Que tú nunca me quisiste Sigue tu camino, ya tú no me salas más Pero que sigue tu camino, que ya tú no me mangas más Porque llegó el momento que yo esperaba para decirte la verdad Que tú nunca me quisiste Sigue tu camino, ya tú no me salas más Pero que sigue tu camino, que ya tú no me salas más No me salas más No me salas, no me salas, no me salas, mira mamita No me salas más No, 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 no me van las negritas No me salas más No me salas más No me salas más No me salas, no me salas No me salas más 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 No me salas No me salas, no me salas Que no me salas, lleve de cuya y llevo con mi rubita No me salas más No me salas más Ya te dije que mi rubita viene de Puerto Rosanadita de la matita No me salas más Y al baño que viene de Puerto Rosanadita de la matita Azúcar, Lola